se ve a quién le mueve la cola cada uno que la presenta. Y pudiésemos decir, oye, porque el plural de esos números debe ser porque son mucho más abultados para la derecha. El plural lo que hacía, publicaba ayer un resumen de todas las encuestas de la semana anterior, y ha sacado esta media. Da proximidad a la mayoría absoluta a Pepe Vox, pero a cuatro, no llena. Mientras que las encuestas de hoy sí quedan, que sobradamente lo tienen. Tú veías el monstruo Milton, entonces esas encuestas le llegan y entonces cinco gotas de maldad concentrada, seis gotas, ellos la cocinan, así, bueno, tienen de quién aprender, ¿no? Pero de todos modos, independientemente, las tres encuestas muestran una tendencia aproximada, y eso es hoy. El problema es si el Pepe puede aguantar ese envión hasta 2023, porque aguantar ese envión estando en oposición no es fácil. Juan Carlos dice que le viene una bonanza. Bueno, la bonanza que viene es que caímos en una fosa de 15 metros y vamos a escalar 3 metros dentro de la fosa, ¿no? O sea, ahora, eso, apoyado con propaganda, puede dar una sensación de que las cosas están funcionando mucho mejor de lo que en realidad funcionan. Pero la propaganda siempre se estrella con algo inevitable, que es la realidad. Hace un año, como decía don Mario, Díaz Ayuso estaba más sola que la campanada de la una, sola por su partido, sola enfrentada a Pedro Sánchez, y resulta que Casado la había mandado como el soldado Ryan, ¿no? Dice, mira, vamos a perderla.